curiosidades y más presenta dana paola perrea sexy al ritmo de jay balvin y el reacciona la famosa cantante y actriz mexicana dana paola ha aumentado su popularidad durante estos días en los cuales ha sorprendido con sus numerosas publicaciones tales como fotos o sensuales bailes con los cuales ha derretido las redes sociales en su última publicación dana paola causó sensación ya que compartió un vídeo en donde hizo un atrevido perreo al ritmo del tema blanco de jay balvin en el vídeo que publicó tanto en la plataforma tiktok como en la red social instagram dana paola aparece en su cocina vestida con un look que robó suspiros se trata de un diminuto short acompañado de una blusa corta en color oscuro lo cual le permitió presumir su figura es sábado mi cuerpo me lo pide escribió la intérprete de sodio el vídeo se viralizó en las redes sociales en tiktok rápidamente superó un millón de reproducciones y en instagram su impacto fue aún mayor ya que tiene casi 11 millones y medio de reproducciones y sigue sumando mientras que los comentarios superan los 25 mil muchos internautas compararon al intérprete de lucrecia con esther ecocito su coestrella de la serie de netflix élite quien interpreta a la marquesita y también ha robado miradas al compartir sensuales vídeos bailando a dana paola le dejaron mensajes como los siguientes aquí no se viene a competir pero tú bailas mil veces mejor la latina eres tú dana paola es dana paola y no necesita fama y que la comparen con nadie más ella solita se ha ganado ser reconocida desde pequeña no eres esther exposito lo siento superó a esther exposito pero lo más sorpresivo fue que el cantante colombiano j balvin reaccionó a los sensuales y atrevidos movimientos de cadera de dana paola j balvin le dejó varios emojis calificando su baile con un 100 la estrella mexicana y el exponente latino del reggaetón coincidieron durante los spotify award 2020 que se llevaron a cabo en el auditorio nacional de la ciudad de méxico el colombiano fue quien abrió la gala cantando algunos de los exitosos temas como morado rojo medusa y ritmo por otro lado la protagonista de élite fue una de las presentadoras del lujo de la noche donde lució uno de sus looks más espectaculares mostrando su lado más atrevido y rebelde con un traje en color rosa con brillos ahora los fans se preguntan si habría alguna posibilidad de que el colombiano y la mexicana podrían lanzar una colaboración musical que te parece la reacción de j balvin al sensual perreo de dana paola con su tema blanco escríbelo en los comentarios si fue de tu agrado este vídeo dale me gusta compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal enviamos saludos a quienes comentaron el vídeo soy carla hasta la próxima y